Música Chaca, quema, chaca, chacarera, fuerte resuena por mi voz Ando llevando tu acento como espina de calor Chaca, quema, chaca, chacarera, fuerte resuena por mi voz Música Para la tierra que ha parido, tocando de esencia tierra y sol Y esta frescura en el alma digna que me da tu amor Y para la tierra que ha parido, tocando de esencia sin color Chaca, quema, chacarera, fuerte resuena por mi voz Ando llevando tu acento como espina de calor Chaca, quema, chaca, chacarera, fuerte resuena por mi voz Música 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 Pareciera ser tu sombra que me siga donde voy En busca de los momentos acariciar tu perdón Tan solo queda esperarte sentado en la soledad Mirándole un pechismo que agita en tu vida Entre los llamados de guitarra y canto Hablas por prender esencia que grita mi corazón